Estamos grabando. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación del consumidor del futuro y en este momento, que es lo más importante, conocer a los consumidores del futuro. En este momento, como estábamos ahorita socializando un poco, que es el principal protagonista en esta época, el ser, que es donde nos tenemos que centrar. Es el ser. Veníamos de una etapa donde el protagonista era el producto, lo masivo, las modas muy marcadas, lo que debemos ser y lo que debemos tener. Ahora lo vamos a cambiar por el saber, el hacer y el ser. Bueno, entonces tenemos unos consumidores que son los estabilizadores. Los estabilizadores priorizan la seguridad en todos los aspectos de su vida como reacción a la falta de sincronización y a la sensación de incertidumbre permanente. Los millennials y generación X, el grupo está empezando a rechazar el culto a la productividad y optando por la aceptación radical. Entonces, como hablaba en la primera parte de la presentación, Estas tendencias nos traen algo muy proactivo y es que igual dentro de lo que nos habían enviado en nuestro grupo de ágiles artesanos, la edad en este momento también se modificó, hace que las generaciones, a pesar de tener diferencias, tengan unos puntos de encuentro en el que ya se afianzan los dos, o sea, el culto, comienzan a rechazar el culto a la productividad y optan por la aceptación radical. Ese culto a la productividad, ¿por qué? ¿De dónde viene? De lo que estábamos viendo antes. De el miedo. Partimos de esa parte del miedo, me parece a mí. Porque hemos generado sentimientos y conciencia de la ecología del medio ambiente, esa ecoansiedad que nos está rodeando. No sabemos el clima. Creo que en todas partes, ahora sí compartimos, estamos más unidos, compartimos esos cambios. Por ejemplo, el clima en Bogotá está aterradoramente frío, llueve, pero el frío, la temperatura es tremenda. En otro lado se incendia. No sabemos qué va a pasar con las vertientes de los ríos, con todo lo que nos rodea. También esa parte de los estabilizadores, todo ha sido una amenaza hasta de meteoritos. Entonces, no sé, todo eso confluye a que este perfil del consumidor, los estabilizadores, haya unión de generaciones. Bueno, los estabilizadores actúan como una reacción a ese desgaste. Cómo optimizar mi carrera, mi vida personal, mi vida y mi tiempo. Estas se han convertido en preguntas a nivel mundial, ya sea mediante los coaching personales, los audiolibros, las aplicaciones de optimización. Porque esto mismo que ha sucedido a partir del 2020, estamos en el 2021, no había como algo tan marcado a saber qué va a pasar este 2021, porque tampoco sabemos cómo se va moviendo. Pero ya hay unos indicativos, entonces, esos estabilizadores de cómo optimizar mi carrera, mi vida personal, mi vida y mi tiempo, lo aplicamos hacia nuestros productos. Ya de una manera diferente, personal y como les hemos ya planteado, tanto Liz como yo, desde el ser y desde el servicio, desde la experiencia. Entonces, esa parte del estabilizador es ese grupo de gente que reacciona porque no está de acuerdo con muchas cosas de las que están sucediendo. Bueno, para este grupo, la sencillez importa, los estabilizadores se sienten abrumados, así que hay que crear entornos que descongestionen el proceso de compra y cómo influye en lo que vamos a ofrecer. Entonces, entonces, venimos con productos más decantados, más concientizados hacia quién van. Ya acá vienen todos los ambientes, parte de la misma ciencia del producto, dónde va a estar y a quién va a llegar. Entonces, todo esto influye en lo que va a recibir nuestro cliente y creo que se reduce, se reduce no, se refiere a lo más personal, a lo más íntimo, a sentir un poco más de que sí importamos y que las cosas están pensadas, creadas para alguien especial y ese es un punto que tenemos que impregnarle a nuestros productos y transmitirle y hacerle llegar ese sentimiento a nuestros clientes, a los estabilizadores. Entonces, están reclamando ciertos puntos como la dedicación, no la más accesibilidad, sino algo más personalizado. También esto se mueve hacia un comercio tranquilo, espacios presenciales u online diseñados para reducir el estrés y la ansiedad. Entonces, vamos a ver un cambio porque igual hay muchos segmentos, habrá otros que les gusta todavía lo recargado y todo eso, pero lo que se está viendo es que también el estar en nuestras casas, en nuestros espacios con todas estas sensaciones, como que queremos un comercio tranquilo, espacios presenciales que sean más amigables, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con los comunitarios, ya después hablaremos de los otros. Para este grupo integrado por Millenials y Generación X, urge redefinir el agitado ciclo laboral global. Los comunitarios tratan de asentarse en su comunidad sin por ello sacrificar sus carreras, lo que ha estado dando como resultado una nueva era de localismo. También esta nueva parte de cómo nos reuníamos, nos movíamos, nos, como sociedad, hace que los comunitarios tengan una reacción que ya vamos a ver. Bueno, Mastani, integrados también por este grupo de los Millenials y la Generación X, busca también afianzarse en su comunidad sin por ello sacrificar sus carreras. Entonces, lo que está dando como resultado, una nueva era de localismo. Y han venido los cambios de acuerdo a todas estas sucesiones como se han dado. Bueno, dentro de este movimiento hay un punto bien importante, que es prepararse para un grupo que prioriza sus límites entre su vida personal y laboral. O sea, para este grupo ya creo que están definiendo límites y términos como el workaholic o el adicto al trabajo, porque vuelvo y reitero, ya sentimos que necesitamos tiempo para ser nosotros. Y para este gran movimiento es muy importante invertir en su comunidad y en sus negocios locales, sea en el espacio que sea, sea en la feria euro, en los mercados de las pulgas, en las ferias artesanales. Entonces, cada segmento quiere apoyar a su comunidad y quiere tener algo de su comunidad, quiere sentirse parte de algo. Es lo que ellos están buscando. Bueno, como sabemos que acá están los millennials, las plataformas digitales y creo que para todo en este momento es primordial identificar plataformas de comercio efectivas, pero que también tengan un fin social, comunicar, comunicar no solo el por qué, sino para qué y que nos va y con qué también desde la parte como cliente, como compradores, como consumidores, podemos apoyar a los hacedores de esos productos. Y creo que ese es un punto vital, que ya ahorita, como decía Luis, lo vamos a tocar. Es un privilegio, un placer trabajar con productos hechos a mano. Entonces, es el momento de que esas plataformas sean nuestro medio de comunicación para transmitir toda la esencia que tiene nuestro producto. Y vamos a actuar ahí sí como comerciales y capturar la atención de ellos. Entonces, ya después hablaremos de esas estrategias, un comercio social. La gente quiere saber de dónde, por qué, para qué, de dónde salieron sus cosas, de dónde nacen. Esta moda rápida, esta productividad que era tan agobiante. Creo que estas generaciones lo están viendo un poco más, porque también, a pesar de que hay youtubers y todo esto, pero creo que hay, hay una selección más del producto. Quieren tener cosas para ellos con una identidad y no son tan masivos. O sea, se están concientizando. Sí, están las redes sociales, toda esta parte, pero quieren tener piezas que tengan algo para ellos. Y dentro de esas redes sociales que están las creaciones de las tiendas que uno puede manejar desde su computador, desde su celular. Creo que es un público, son personas que piden mensajes claros, no párrafos y largos gigantes, sino quieren un mensaje conciso y directo. Que igual los especialistas en marketing digital este año han renovado mucho, no quieren más de tres hashtags por, en nuestras redes, más ser identificativo y un mensaje claro. No toda la parafernalia como para ser los que crean en nuestro producto, porque ya el producto por sí tiene su esencia. Y tenemos este último grupo que son los nuevos optimistas. Este es el grupo más dicotómico, o sea, dicotómico se refiere a que no hay términos medios. O es blanco o es negro. Está frío o está caliente, no hay grises. Entonces, abarca desde la generación Z hasta los baby boomers. Entonces, pese a la gran diferencia de edad que hay, buscan estar alegres, satisfechos y buscan una representación inclusiva. Ahí viene algo muy importante dentro del diseño. Y es que hay objetos, hay prendas que se vuelven universales y hay productos que unen a las generaciones. ¿Cómo conectar con ellos? Cree productos y servicios que se adapten a su estilo de vida. Que se centren en las entregas hiper locales y que aprovechen el atractivo del colectivo para llegar a un grupo de alegría y celebración. Bueno, digamos, dentro de los millennials y también dentro de los baby boomers, dentro de estos mayores y menores, ya hay como un colectivo de que si uno compra este producto, el otro también lo quiere tener. Y es una forma de compartir y de alegrarse, no solo desde la parte social, sino también dentro de lo que llevo, porto, como, etcétera, etcétera. Están estos clientes para promocionar nuestros productos, que es parte de lo que ya han estado trabajando. Está esa parte del servicio, es conocer toda esa interacción real de cómo se hace, de dónde viene, qué es, cómo la persona que lo adquiere, lo recibe, lo usa, qué emoción nos transmite. Entonces, por eso es tan importante todos estos streaming, todas estas, como en Instagram, que ponemos historias, streamings, porque la gente quiere más comunicación, quiere saber de dónde viene. Y quiere ver la emoción que refleja el que adquiere esa experiencia o ese producto. Y bueno, entonces, ya con esta última diapositiva, termino esta intervención y son los puntos de acción. Son tres que ellos nos dictan para el consumidor del 2022. La sencillez importa. El streaming directo y la devolución bajo demanda. Me parece que los tres son muy importantes, pero hay uno que es muy clave y es que la sencillez importa. Que cuando vamos a desarrollar algo sencillo, nos exige un proceso mucho más delicado, más atento, más perfecto. Lo sencillo no significa que sea fácil ni básico. La sencillez se determina por el impacto de la pureza y de lo que lleva impregnado ese elemento. El streaming directo, porque cada vez más la gente quiere vivir la experiencia, ya que hemos estado conectados por esto que ha sucedido. Entonces la gente quiere saber cómo se dan las cosas, cómo se producen las cosas y lo que les decía, cómo veo yo la reacción del que adquiere mis productos, mis servicios, mi compañía, todo eso. Todo eso nos lo ha traído el acercamiento con las redes sociales. Y la devolución bajo demanda se refiere a todo el resumen de todo esto que ha sucedido, que nos hace evolucionar en nuestros comportamientos, desde nuestra actividad. Entonces evolución bajo demanda nos hace reflexionar cómo tenemos que reaccionar y afrontar desde todos los puntos de vista de todo esto que seguramente va a evolucionar. No vamos a estar toda la vida así, pero nos ha exigido unos cambios demasiado rápidos y drásticos. Entonces, bueno, querido grupo, esa ha sido mi presentación por esta noche. Entonces ya te dejo a ti, Liz, que continúes y si hay preguntas, dudas o cómo vamos a continuar.